¡Miren qué hermoso! Esto, esto ya es el cráter Santiago ¡Wow! y miren, miren esta señora piedra Voy a entrar para que conozcan a una de las cabañitas Ya saben, 25 por persona, ¿no? Miren, tiene como le dice Bien mis amigos, estamos miren en la entrada a la reserva geológica Pululagua Adivinen a dónde vamos a ir en este momento En este momento vamos a ir a uno de los cráteres Tal vez el único cráter habitado en el mundo mis amigos Y aunque ustedes no me lo quieran creer Ese cráter está habitado Incluso hay una pequeña población de ahí Vamos a conocer cuántos habitantes hay en ese lugar Y bueno, así que acompáñenme mis queridos amigos en esta aventura Por acá me está acompañando mi amigo Santiago ¡Saludos gente! Así que gente, él conoce este lugar Vámonos aquí Aquí estamos listos para iniciar Miren, estamos en la entradita Y bueno, acá nos vamos mis amigos Acompáñenme en esta nueva aventura más En esta ruta sería de los volcanes Bienvenidos El complejo Pululagua se encuentra localizado a unos 20 kilómetros al norte del perímetro urbano de Quito Prácticamente sobre la línea ecuatorial Colindante con las poblaciones de San Antonio de Pichincha, Calacalí y Pomazqui El punto más alto de este complejo corresponde a la cumbre de la Loma del Cincholagua Que tiene 3.356 metros sobre el nivel del mar A diferencia de otros volcanes más famosos del Ecuador El Pululagua no se presenta como una gran montaña de forma cónica Sino que está conformado por varios domos de lava dispersos en la superficie de 40 kilómetros cuadrados Y por un gran cráter de 3.4 kilómetros de diámetro situado entre dichos domos Contradictoriamente a lo que se cree, el volcán no se encuentra extinguido Dentro de la clasificación del geofísico se lo coloca como potencialmente activo No obstante, luego de la erupción de los domos formados alrededor de hace 2.400 años El Pululagua ha permanecido activo hasta la actualidad Solo existen dos volcanes habitados en el mundo y uno de ellos es el Pululagua Está en el Ecuador, sus grandes erupciones pusieron fin a culturas de la costa como Valdivia y Chorrera Miren amigas, me está siguiendo esta perrita Está como lastimadita su patita y esos perros de allá, bueno había unos perros que Si la estaban agrediendo, pobrecita Amiguita, creo que es, creo que si tiene casa por aquí porque igual Si hay vivienda todavía por aquí no, si hay casa, pero ahí está patojita Bueno amigos hemos caminado unos Dos metros Unos 5 minutos de camino tenemos Por ahí vemos que ya comienza a descender la neblina Si Más o menos Santi, cuanto Cuantos tenemos que caminar ahora mismo Hasta llegar Unos 40 minutos Si Si Al paso que estamos Al paso tranquilo Si Si Miren y por el lado de acá también gente Ya comienza a descender neblina eh Ojalá podemos hacer unas tomas Así que se vea muy claro no, porque si ya la neblina tapa pues va a ser imposible Pero de que vamos a llegar al cráter Vamos a llegar gente Me he encontrado con el museo Templo del Sol Que es del pintor Ortega Mayla Y bueno que sus pinturas Pues ya son muy reconocidas también no Este es el ingreso por si quieren venir Seguimos nuestro camino nosotros hacia El cráter Pero miren que bonita es la entrada Y Ahí podemos ver las edificaciones y todo eso Verdad Es algo muy interesante por si algún rato quieren venir a ver pinturas no Bueno Miren Miren que bonito Está esto de por acá Seguimos nuestro camino hacia el Cráter del volcán Pululagua gente Bueno amigos este es el ingreso Hacia El Cráter del volcán Pululagua no Aquí tienes que registrarte para Para hacer tu ingreso En la parte de acá vamos a registrarnos Como ven Ahí está todo Eh Toda la información La entrada es gratuita El horario de atención es de 8 Hasta las 17 horas Y Bueno Acá hay algunos Eh avisos Que Que están aquí puntualizados no Lo que si nos advirtieron al ingresar es que Están haciendo O bueno Están dando unos derrumbes En la parte del cráter En la parte de abajo Y que si entramos Tiene que ser bajo nuestra responsabilidad Así que amigos Eso nos acaban de decir en este momento Pero me encanta este lugar Vengan y conózcanlo Ya saben donde queda Esto es por la mitad del mundo Y bueno Aquí hay otro aviso Reserva Geobotánica Pululagua Es el ingreso como les digo Y Por este lado acá tenemos ya las montañas Y todo eso Bueno amigos Ya estamos aquí miren Acá vamos a Vamos acá al mirador Vamos a Ver como es la vista La verdad es la primera Primerísima vez que vengo Y miren Miren quien está ahí Yo creo que voy a tener que Buscar el hogar Si es que no va a seguir mucho tiempo Así que si alguien está interesado Como les digo chicos Me avisan Miren que hermoso Esto Esto ya es el cráter Santiago Si Wow y miren Miren amigos Ya les voy a hacer un zoom in Esas casas que están ahí Eso es el cráter gente Y todo lo que está ahí Está habitado ¿Verdad Santiago? Claro Miren Si hay algunas casitas ¿No? Y también se ve sembríos Hay lotes que Que tienen sus sembríos Por ahí Allá se ve una Tipo fábrica No sé una planta de agua No sé si es florícola Pero bueno Ya ahorita voy a bajar Y miren Miren las montañas gente Ahorita voy a hacer para arriba Wow Es increíble ¿No? Miren Incluso aquí también tenemos los Telescopios Que hay en todo mirador ¿No? Para observar por aquí Vamos a A descender por este Sendero ¿Si? Vamos a descender hacia el cráter gente Y Por acá ya tenemos los primeros avisos Sendero ventanillas Les hago un pequeño zoom in Recorrido a distancia 1700 metros ¿No? Tiempo 90 minutos Dificultad media Miren El senderito es así ¿Verdad? Acá hay Pequeños miradores Wow Y acá ya también podemos observar El cráter Podemos observar el cráter así del volcán Junto a sus montañas El que está allá es un hotel Esa parte de allá es el hotel O si no estoy mal Santiago Si El hotel El Cráter Ese que está allá es el hotel El Cráter Amigos Por si ustedes Quieren venir y hospedarse Pues tienen una opción muy buena ahí Y nada Miren Seguimos conociendo Wow Esta es la primera vez que estoy en un cráter así Habitado Bien amigos Ya estamos en el descenso hacia el cráter de este volcán Pululagua Hay mucho que descubrir acá en Ecuador Les digo amigos Próximamente en un futuro pienso también viajar Pero una vez que ya creo que haya descubierto muchas cosas que tiene Ecuador Y que ustedes también deben conocerla Así que nada mi gente Si o no Santiago Así es ¿Cuántas maravillas crees que tiene Ecuador por descubrir aún? Acá tienes cuantas cosas Tenemos suerte más bien Si no Tienes tanto sitio y a veces es hasta económico Es cosa de Meterte Actitud E ir al sitio Porque Acá tienes para hacer Solo imagínate aquí en Pichincha nomás Tienes cuantas cosas por hacer Exacto No se diga Ecuador entero No se diga Ecuador entero Bien Es una cosa muy Muy loca Exacto Siga amigos Entonces Hay mucho que descubrir en Ecuador Y nada Espero que este material Realmente sea de su agrado Miren No les miento Ahí está ella No se que Es que me recibió así Y se me pegó de una Osea no se Y habían otros más pero Ella la única que nos siguió no? Claro había como 5 Si Wow miren que vista ya descendiendo Vemos ya desde acá no? Se ve muy verdecito Todos esos sembríos Esas casitas Y no se si notas que hay senderos en las partes Si Si incluso creo que si llegan hasta la montaña más alta Tal vez eso lo haremos en otro En otro video Porque no alcanzaremos el día de hoy Por el tiempo que ya está Pero bueno vamos a conocer hoy este Cráter Esta parte baja donde hay habitantes En este volcán Pululagua La verdad es la primera vez que vengo yo también A conocer esto Y se me hace muy interesante Y dije por qué no? Por qué no hacer Un Vamos a capturar estas imágenes Y poderlas compartir verdad? Si nos comentó el En la administración En el ingreso Que había como Ah si Como derrumbes Deslaves Y es que ahí vemos algo de ello no? Miren por esa parte de ahí Y dijo bueno Si van a entrar chicos Sea bajo su propia responsabilidad Y acá se ve la Ah si por acá se ve Es que eso es de las lluvias Que últimamente Están Están acá en la capital Bueno está en todo el país Porque en Guayaquil Bueno en algunas partes de Del ecuador hermoso Ha causado Algunos inconvenientes Miren y se ha desprendido Rocas medias De tamaño considerable Como por ejemplo esta Miren ahí se ve todo Donde ha pasado ese deslave Y bueno esto no parece que haya sido Que tenga mucho tiempo Si no tal vez en la noche O algo así O ayer O en estos días no? De lluvias Miren Está fresco esto no? De los Deslaves que ha tenido Justamente nos van advirtiendo Miren Y eso se va Hasta abajo gente A ver amigos Seguimos descendiendo La verdad es que Para bajar ha de ser unos 20 15-20 minutos Miren lo que nos encontramos ya Como les digo sobre el El derrumbe que ha tenido no? Miren estas grandes rocas La verdad es que si da un poquito de De miedo no? Miren Se ha venido arrastrando por ahí Todo eso Y si es de tener un poquito de cuidado Verdad? Porque Esto Está terrible mis amigos Pero bueno El clima Está tranquilito No está lloviendo Y eso nos tranquiliza un poco No? Porque Bueno Eso Eso Nos deja un poco más calmados Gente Vaya Me gusta el contacto así con la naturaleza Gente No? La verdad No se cuantos habitantes Hay acá Porque antes estas Caminatas Lo hacías con un guía Pero en esta ocasión No está ningún guía disponible Pero No se ve muy grande Verdad? Con todo acá abajo Preguntamos Y les saco la información Si quieren saber eso Y como les digo no? Es chévere Sentir esa Ese contacto con la naturaleza Wow Miren esta señora piedra Miren Miren nada más gente O sea yo Miren Eso te cae Y No te queda ni el apellido Pero bueno Miren Miren como se ve amigos Que hermosa vista tengo desde acá Wow Con las montañas y todo Super increíble verdad? Miren Ella nos sigue acompañando De ella les hablo gente Quien quiere Quien quiere una mascotita Es bonita Es una hembrita Verdad mami Es cariñosa Como yo la que conozco Bueno Ahorita le vamos a dar de comer Cuando ya Llegamos abajo A ver si Si le compramos comida La dejamos hidratando Y Y vemos que pasa ya Miren seguimos Aquí se ha desechado un poco el camino Esto es Ya más seco Pero Seguimos descendiendo Ahora si gente Poco a poco Vamos a llegar Hacia La parte del cráter Oye Me tiemblan las piernas No se pero mírenme Si ven Me tiemblan las piernas De la fuerza que hago para bajar Tengo que sostenerme Wow Que Increible Lugar Bueno amigos Parece que ya estamos Cerca Miren el camino Ya es un poco más Más abiertito Más ancho Y Y A los Costados Se ve sembrillo De Acá de maíz Igualmente en la parte de acá De maíz Y vemos una gran Cantidad de rocas Que también están por los lados ¿No? Y nada Frescos La bajada Unos 20 minutos Bien hechos Y La subida Si que la voy a La voy a sufrir un poco ¿Eh? Porque Es Es bien empinada La subida Bueno lo bueno que hay bancas Para poder hacer Cierto tiempo Un descanso Bueno Ya acá hay unos avisos Vamos a ver Que nos dicen estos avisos Miren Es muy Muy Bonito Por acá hay avisos de no fumar Y es que estamos en un área natural Tiene Tiene Pues Tiene mucho que ver eso ¿Verdad? Porque Puedes ocasionar un incendio Como está acá ¿No? Y por acá hay otro lugar Dice Bienvenidos A la rinconada De Rolando Vera No sé si es como Claro Es como un tipo camping Miren aquí pueden hacer Chicos camping Hay Hay cabañas para Para estar Ahí están los dibujitos ¿No? ¿Si? Hay restaurante También Hay Imagino ruta de ciclismo Montar a caballo Es chévere amigos Y eso queda por allá Por ese sendero Nosotros vámonos Por acá Que acá Que acá dice clarito Pululagua A 200 metros Que ya es nada Que ya les indico Cómo es que se ve Miren Es Estoy en un cráter gente Miren ese lado de allá gente Es como Como unas tipo cabañas Y se ve muy muy bonito ¿Eh? Ahí tienes Las montañas Acá hay Las cabañas Y bueno Seguimos el sendero Pero que interesante Y bonito se ve ¿Verdad? Bueno Vamos a A continuar Y es que por acá Hay luz todo Hay Hay luz Hay postes Energía eléctrica Imagino que hasta internet Bien mis amigos Me encuentro Ya acá en el cráter Del volcán Pululagua Estoy en La Pedregosa Voy a A preguntarle acá A una de las moradoras Que vive acá en este lugar Que me explique Un poquito Sobre este lugar Y sobre la Pedregosa La Pedregosa es Una hostería Un pequeño emprendimiento Somos nuevos En el mercado Estamos un año apenas Pero con la bendición de Dios Vamos creciendo Y con la bendición De todos los que nos apoyan Y nos ayudan aquí En el Pululagua Que chévere Y como así le dio la idea De venir a este lugar acá Porque Todos coincidimos Todos los que conocemos El cráter Sabemos que este es un lugar Mágico Un lugar que tiene Mucha energía Que tiene Mucha Mucho origen Que tiene mucha Conciencia Y que cuando tú Estás aquí Te llenas Te vives Estás lleno de energía Que ofrece la Pedregosa La Pedregosa Principalmente Nuestra actividad Es el hospedaje Claro está Tenemos una casona Que es una casa hacienda De 35 años Y tenemos las cabañas de montaña Cinco cabañas de montaña Que están a vuestra disposición Luego tenemos cabalgatas Tenemos jacuzzi Tenemos un área de chilao Barbacoas Bicicletas Y sobre todo La seguridad Que ahora tenemos que tener Para estar Tener cada uno Nuestro sitio Y estar separados Perfecto Se sabe que Al ser un volcán este Podría estar activo ¿Este volcán es activo Inactivo O como? No El volcán Pululagua Es un volcán Activo Pero está dormido Cada 5500 años Hace sus grandes erupciones En caso de haber Una erupción Llegaría hasta la Y de Quito Más o menos Alcanzaría la erupción Es 7 veces más potente Que el volcán Cotopaxi Que ya es decir Bastante Pero está dormido Y estamos en el año 2350 Más o menos O sea que nuestros ojos No lo verán La siguiente erupción Dios quiera que no Pero está vivo Ruge Ruge no más Sí, ruge ¿Tiene la idea De cuántos habitantes Tiene este lugar? Somos pocos Más o menos Estaríamos Sobre los 120 personas Pero Vivimos apenas 8 familias Los 365 días del año Ya Una pregunta más El precio del hospedaje ¿Cuánto cuesta Para las personas Que están interesadas En venir aquí? Claro que sí Mira lo que es La casona Cuesta 35 por persona Pero son Es una casa completa Habitaciones con baños privados Dos salones Dos comedores Una chimenea Un patio interno Porches y jardines Ya Las cabañas Te cuesta 25 por persona Caben 6 personas En el caso de ser una parejita 60 dólares Las cabañas tienen Las chimeneas incorporadas Pero los baños son compartidos Con las 5 cabañas Tenemos una zona De baños Y duchas de agua caliente Cada 6 horas Desinfectamos Y sanitizamos Nuestros áreas sociales Por esto del COVID Además de eso En cualquiera de los dos precios Te incluye el desayuno Te incluye el jacuzzi Que lo abrimos De 6 a 9 de la noche Te incluye el área del chilao Que el chilao Es una chosa Una casa abierta De relajación Meditación Ejercicio Dentro de ahí Tenemos 4 barbacoas Puedes traer tu carne Puedes traer tus pinchos Tu carboncito Tus utensilios Y te puedes armar ahí Tranquilamente tu asado Bueno mis amigos Voy a entrar Para que conozcan A una de las cabañitas Ya saben 25 por persona ¿No? Miren Tiene como le dice Su chimenea propia Para que pues Se calienten Y no Acá hay 2 camitas Y también tienen En la parte de arriba Miren Voy a ver si me Mendo un poquito Estas son las camitas En la parte de acá arriba También hay Una cama más Wow Y tienes de ahí La vista Increíble La Hacia las montañas ¿No? Miren Son 5 cabañitas Que hay acá Ahí esta su chimenea Las camitas Su velador Y el baño compartido Me dicen Pero individual ¿No? Otra cabañita allá Otra cabañita por allá Miren Hay una pequeña Pilita Está súper bonito ¿Eh? Son espectaculares La verdad Este lugar es muy 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 bonito Así que ya Ya conocen chicos Donde queda este lugar En el cráter Del volcán Pululagua Y esto sería acá amigos En la pedregosa Mira el Pululagua Es un sitio estratégico Fue un sitio estratégico Para los incas Para los indios yumbos Que son los originarios De aquí Por aquí también Pasaron los caranquis Y o sea Se refuerza La energía De este volcán Porque los incas Pasaron por aquí Estuvieron haciendo Sus grandes Fuertes Los grandes pucarás Se encuentran alrededor De todo De todo el Pululagua Bueno amigos Conozcan Esta es Esta es la casona ¿Verdad? El costo por persona Es de 35 dólares Pero Miren Nada más aquí Hay una sala de estar Para pues Reunirse con amigos Acá tenemos Una mesa de comedor Acá tendríamos Lo que es la cocina ¿Verdad? Y miren Una salita también Con chimenea Wow Es que este lugar Es súper Mágico Aquí vienes y Vienes con la pila baja Y te cargas al cien Por las energías Que también hay en este lugar Esta es otra pequeña sala Que tienes ahí su pileta Y bueno Vamos a conocer acá Un poco Las habitaciones Que tienen baño ¿Verdad? Miren Que si Son muy bonitas Vamos a ver si Prendemos un poco la luz Miren Con su lucecita Por acá Los baños Hello Hello Con su duchita Bien arregladito Ayayay Gente Y así son todos Todos los Todas las habitaciones Miren Por acá tenemos otra De Una plaza y media De una plaza Igual tienen su Su baño Igual para Poner ahí sus Sus libros Si traen para leer Mira la perrita El perrito Ha sido macho chico Ahorita que veo el perrito ha sido macho No ha sido hembra Miren otra Consta bueno de Uno Dos Tres Cuatro dormitorios Tiene este Esta casona O sea es bastante grandecito ¿No? Si vienen entre una familia grande Es bastante grande Esta si es sola Tienen solo una cama Pero es de dos plazas Igual su baño ahí Y el precio ya saben Treinta y cinco dólares Por persona Bueno Vamos El es El perrito que nos está acompañando Y es macho Y bueno por afuera Ya saben se ve así la La casonita Bueno mis amigos Estamos aquí Despidiendo Este video Bueno Me ha encantado Estar en este cráter Me siento un poco tranquilo Porque sé que no está En actividad Por el momento Y bueno miren ya Por ahí comienzan a descender Las nubes A mis espaldas Se encuentra Un gran cerro Un gran pico Que tiene su zig zag Que algún rato lo vamos a Explorar Porque por la parte de allá Está Un horno De cal O sea el legítimo horno De cal Con materiales Y todo eso Y eso ya lo veremos Amigos en otra Parte En otro video Así que bueno Desde este lugar Fantástico Me estoy despidiendo Esperando que este material Haya sido de su agrado Recuerden Hacérmelo saber Con un me gusta Comenten del video Que es lo que más les gustó Si tienen alguna duda Comentenlo Y bueno Compártanlo con sus amigos Para que conozcan también Este fascinante lugar Ya saben los nuevos Suscríbanse Activando la campanita Para que youtube les avise Cada vez que subimos Un video como esto Como siempre mis amigos Ya nos vemos En el próximo video Pásenla Muy pero que muy bien Bueno al fondo Hemos visto una Una estructura Muy antigua Comentenos Que es ese lugar Ese lugar es la casa Hacienda Del cráter El Pulaua En inicios de De los Antes de los españoles Vinieron los padres Jesuitas En principio Y fueron ellos Todos los que construyeron Esta ciudad Estoy en la parte de acá En el segundo piso Pero Esto ya no hay Ya no hay piso gente Ya estoy en el mero Mural Por esta otra de acá Tenemos como un pasillo Miren igual es como un horno Estos son como hornos gente La verdad no se si Si coincida con Lo que digo Pero miren Ya estamos saliendo Esto como para Para dejar así claro Preguntamos por todas las casas Del lugar donde aquí nos siguió Porque justamente En esta entrada Por el agua Es que nos siguió El perrito Y nadie aquí lo conoce O sea nadie A nadie se le hace conocido Este perrito Así que miren No lo puedo dejar Todo el camino se llegaron En la grabación Y Ustedes saben que no me gusta Dejar así los animalitos Además tiene un problema En la pierna Lo que veníamos bajando Una manada de perros Lo Lo mordió Y bueno Me lo voy a llevar Hasta que Le consigo hogar Así que si ustedes están interesados Que digo que Es macho Y es joven Que no ve todavía Muchachón Así que amigos Ya saben si ustedes quieren Una mascota Como le dimos hogar Al perrito Anterior Que lo habían abandonado En el parque Miren el Lo vengo A ver acá En el agua Que puede ver si nos permiten Llevar los buses Y nada amigos En este comentario Acá Y les voy a dar También Artur Que Se me hace Una historia conocida Como Un perrito así Le siguió Unos Y nada Eso que Este es mi vlog Puntual como reloj Activa campanita Suscrito en el flow Este es el J Malito Te digo yo La voz de danzar Wey Vendímelo Suena macetero Canal verdadero No tengo rivales Original primero Saliendo de la casa Directo en parejero Grabándolo Para que lo vean primero Yo Este es el vlog de Jota Suscríbete ahora